chicas esto es que le voy a contar ahora me ha pasado a mí muchísimas veces me levanto con toda la ilusión del mundo y digo pues hoy no me voy a poner ningún moño postizo no me voy a poner peluca no me voy a poner coleta no me voy a poner extensiones voy a estar con mi pelo natural y me voy a hacer un moño bien alto y bien chulo y empiezas tú con toda la ilusión del mundo a peinarte tu moño a echártelo hacia arriba echarte tus cremas tus cremas de peinar todas las cosas que se echa uno en su pelo pero cuando terminas no soy algo que me sigue sin gustar no sé si es el hecho de estar viendo constantemente imágenes por instagram con con piñas altas súper grandes súper vaporosas tan chulas y me quedo así mirando a mí mi colita de conejo digo y qué chiquitica se me fue y entonces digo pues no voy a terminar de arreglar me voy a echar mis cremas me voy a peinar bien toda la parte de adelante me voy a poner no voy a peinar mis baby hair me lo voy a terminar de arreglar a ver si después que termine de arreglar me lo más me lo veo más chulo y me gusta más así que me terminó de peinar me terminó de arreglar me pongo el pañuelo lo tengo 10 o 15 minutos puesto y me pongo a esperar a esperar a esperar a que pase el tiempo con toda la ilusión de que cuando me quite el pañuelo me va a encantar el resultado y cuando me lo quito pues si me gusta pero me gustaría otra cosa la verdad me hubiese gustado un ver me lo más grande tenía ganas de verme un moño y frondoso todo grandón y si no sé cuánto tiempo voy a tener que seguir esperando que me crezca un pelo ya llevo un año y por más que me lo intenté levantar me lo intenté abrir me lo intenté subir no se ve grande sigue siendo una colita de conejo pues esto es lo que yo hago para que se me vea más frondoso y más grande lo primero el gran error está a la hora de escoger la goma siempre escogemos una goma pequeña y lo que hacemos esto recogernos todo el pelo encima que eso lo que hace es que pierda volumen y que nuestro pelo no pueda lucir tal cual lo primero que hay que hacer cuando te quieres hacer este tipo de peinado es cambiar de goma necesitamos una goma que sea grande que sea ancha puedes utilizar este tipo que las compro en primark y van súper bien son grandísimas y luego puedes usar estas tipo muelle que está así las venden en casi cualquier sitio hasta en h&m las veo que son súper estirables es una cosa que yo no sabía lo descubrí el otro día viendo un vídeo de de saida una chica que tiene un canal que se llama afro natural diva y el otro día viendo uno de sus vídeos vi cómo es de estirables está a este tipo de goma y me quedé sorprendidísima porque tengo un montón y nunca las había estirado tanto total que me pongo la goma justo en forma de bandana me la meto en la cabeza prácticamente hasta alante y mi pelo lo empiezo a abrir le empiezo a dar volumen lo más que pueda y lo empiezo a abrir lo empiezo a abrir y me empiezo a echar alguna algún producto para que las puntas se vean así como hidratadas y tal yo aquí me estoy echando una crema de peinar una de macadamia que esta high food que me encanta no sé si es una crema de peinar es un acondicionador creo que es un 3 en 1 se puede usar para cualquier cosa y ya después que me lo eche lo que pienso lo que empiezo a hacer es irme lo tirando hacia detrás hasta que más o menos me guste el tamaño me guste el volumen y tal y entonces ya una vez que lo he dejado más o menos en el sitio que me gusta lo empiezo a acomodar y lo primero que voy a hacer es levantarlo porque como no tengo creo yo que tengo poco volumen y quiero más y más y más pues entonces me lo empiezo a levantar con la ayuda de esta peineta nosotros le decimos peineta en cuba pero no sé no tengo idea cómo más se dirá y me lo empiezo a levantar me lo empiezo a levantar y me lo empiezo a dar vuelta a mi gusto hasta que logre una piñita lo más alto posible y aquí ya la verdad es que me empieza a encantar como estoy contenta con el resultado me voy a volver a pasar un poco en la parte de adelante que se me despeinó un poco en lo que me lo estaba quitando y me voy a volver a poner el pañuelo y cuando haya pasado el tiempo y me lo quito este es el resultado es una cosa muy 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 sencilla pero cuántas incluyéndome yo es que a mí me va a pasar esto más que a nadie bueno me pasaba cuántas no nos hacemos el moño esté arriba y cogemos una goma pequeñita le damos 40 mil vueltas y el moño por supuesto se queda pequeñito como una colita de conejo que no quiere decir que la colita del conejo sea fea que también queda bonita pero si te apetece tenerlo un poco frondoso tenerlo un poco grande oye porque no buscar otra vía donde el pelo se te pueda además es que el pelo aquí está como más sano porque está como más suelto está no tiene esa goma prensada ahí alrededor del pelo y él está ahí como a su aire y está sabes aparte de eso no se ve mal se ve frondoso se ve grandecito y por lo menos toda la intención de que te ha crecido el pelo un polvo y bueno para terminar me cojo este tónico que ha sacado l'oreal para rizos que me encantan yo diría que esto es para las chicas que se rizan el pelo constantemente que tienen su afro y tal y esto es como para refrescar los rizos no para como para refrescar los crepes cuando te levantas por la mañana que sabe que pero está todo descachado y tal pues yo me lo he hecho en mi piñita que ya se puede decir que es una piña ya se puede decir que es una piña me lo he hecho en mi piña para que se refresque un poquito los productos que me echado y bueno pues nada un poco historia por echarme algo más de producto en el pelo y nada la muevo un poquito para que no sé para lo que sea y entonces ya está y para finalizar cojo esto que me encanta este pincho porque puedo sacar los rizos uno por uno y aquí ya se empiezo a levantar empiezo a levantar hasta donde me de pienso a levantar a subirlo todo para arriba hasta hasta donde me de el pelo me encanta a mí este pincho y la verdad es que al final el resultado es totalmente diferente y lo increíble es que lo único que hay que hacer es cambiar de goma yo la verdad es que me encanta no dejo de llevar colita de conejo porque hay veces no tengo tiempo para estarme no sé es hay veces es más rápido para hacerte una cuela de conejo si vas a andar por casa no sé pero si me apetece un día salir con mi pelo natural sin ningún tipo de postizos sin ningún tipo de nada que me pasa poco realmente ustedes saben que yo siempre ando con un postizo en la cabeza pero bueno siempre hay un día en que dice pues mira pues hoy voy a andar con el pelo natural pues esto es lo que me estoy haciendo últimamente coger una goma bien ancha bien grande yo antes cogía las negras normal pero ahora estoy usando estas de muelle que me gustan más y nada y todo el proceso que han visto es lo que me hago para que mi cabello me piña mi moño y lo que sea nunca como más frondosa como más grande y no sé yo me sienta muchísimo más a gusto con ella la diferencia es brutal la diferencia es brutal pero bueno al final son sólo pequeños trucos que tenemos que aplicar y nada chicas esto es todo espero que les haya gustado el vídeo y nosotros nos vemos en el próximo que seguramente será la semana que viene un besito y hasta la próxima chao